Música Música Si tú me quieres, mandame una calma En esa calma, mándame tu suelto Entonces si tú sabes que me quieres Suelto mi alma, vida y corazón Suelto mi alma, vida y corazón Ay loco, 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 loco y loco me tiene Ay pena, 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 no perdíme Por el mirado de tu lindos labios Por el pesar de tu lindos ojos Por el pesar de tu lindos ojos ¡Gracias!